Quiero invitarte en este día que me acompañes en Primero de Reyes capítulo 17 Y vamos a leer del verso 17 al cerrar el capítulo versículo 24 Continuamos con nuestra serie Fe Inquebrantable Estamos aprendiendo a través de la vida de Elías Como en medio de pruebas y retos y sufrimiento Desarrollar no una fe perfecta, pero si una fe inquebrantable Y naturalmente para desarrollar una fe inquebrantable El enemigo, las circunstancias, la vida, el sufrimiento Intentarán quebrantar nuestra fe Y justo en nuestra historia del día de hoy Vemos o continuamos con la historia de la viuda en Zarepta de Sidón Pero vemos como Dios retó su fe A través de una situación trágica Que Dios convirtió en algo para su bien Estamos en Primero de Reyes 17 Verso 17 al 24 Si lo tienes puedes decir amén Dice la palabra del Señor Después de estas cosas Aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa Y la enfermedad fue tan grave Que no quedó en el aliento Y ella dijo Elías Que tengo yo contigo varón de Dios Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades Y para hacer morir a mi hijo Él le dijo dame acá tu hijo Entonces él lo tomó de su regazo Y lo llevó al aposento donde él estaba Y lo puso sobre su cama Y clamando a Jehová dijo Jehová Dios mío A una la viuda en cuya casa estoy hospedada Has afligido Haciéndole morir su hijo Y se tendió sobre el niño Tres veces Y clamó a Jehová y dijo Jehová Dios mío Te ruego que hagas volver el alma de este niño a él Y Jehová oyó la voz de Elías Y el alma del niño volvió a él Y revivió Tomando luego Elías al niño Lo trajo del aposento a la casa Y lo dio a su madre Y le dijo Elías Mira tu hijo vive Entonces la mujer dijo Elías Ahora conozco ¿Qué dijo la mujer? Ahora conozco Que tú eres varón de Dios Y que la palabra de Jehová Es verdad en tu boca Quiero hablarte en este día Bajo el tema Ahora conozco Di conmigo Ahora conozco No antes del sufrimiento No antes de la prueba Pero después de ser probado Después de sufrir Después de perder cosas que amo Y ver la fidelidad de Dios Después de comprobar Que la fidelidad de Dios Es más grande Que lo que perdí Y más grande Que mi sufrimiento Ahora conozco Alguien diga Ahora conozco Que Él es quien dice que es ¿Cuántos están listos? Inclina tu rostro conmigo Y vamos a hablar Padre te damos gracias Por este día Gracias por tu palabra Que es verdad En tu presencia Hay plenitud de gozo Hay esperanza Hay libertad Háblanos en este día Ayúdanos Señor A ser pacientes En el sufrimiento A perdurar En medio de dificultades Y retos Señor A creer Que tú eres Quien dices que eres Y a ver Señor Con discernimiento espiritual Que estás produciendo Algo en nosotros A través De la prueba Gracias Porque no nos dejas Y todo aquello A lo cual nos llamas También nos apoyas Y nos ayudas Para lograrlo Háblanos en este día Para poder como esta mujer Declarar con revelación divina Que hemos conocido Cosas acerca de ti Gracias al sufrimiento Y el dolor Que no pudiésemos Haber aprendido De otra manera Háblanos en este día En el nombre de Jesús Lo pedimos Y todos decimos Amén Pueden ocupar su lugar Ahora Conozco Primero de Reyes Capítulo 17 Entramos a este relato En el cual Elías Teniendo un encuentro Con esta Viuda De Zarepta De Sidón Termina siendo Hospedado en su casa Y recibe provisión Durante una etapa De necesidad Tanto en su vida Como en la vida De esta mujer Y en la vida De su hijo Porque nos dice El contexto De esta historia Que Dios había levantado Al profeta Elías En el reino Del norte de Israel Durante una época O era De gran pecado De idolatría En el cual El pueblo de Dios Se había volteado En contra de Dios Y había ido a adorar A dioses falsos Entonces Dios le dice A Elías Ve al rey Acab en Samaria Y dile que no habrá Lluvia sino por tu palabra Nos dice el contexto De la historia Que esa sequía Duró tres años Y seis meses Pero lo que es Fascinante En el reto ministerial De la vida de Elías Es que aunque Elías Era el profeta De Dios Y el portavoz De Dios Elías también Pasó por necesidad Es decir Esa sequía Y en consecuencia Esa hambruna Afectaron también La vida de Elías Y por eso Dios llevó A Elías En una serie De momentos Y encuentros Y provisiones Temporales Para demostrarle A depender de él Y es así Como Elías Llega A Zareta de Sidón Dios le dice Hay una viuda Que yo he preparado Para sustentarte Y cuando llega Elías A la puerta De la ciudad Se encuentra Con esta mujer Y Dios la utiliza Para saciar Las necesidades De Elías Y de igual manera Dios utiliza Elías Para bendecir A esta mujer Y dice la escritura Que durante el tiempo Que estuvo Elías allí Antes de que Volviese la lluvia Durante esa sequía La harina La harina De esa mujer No escaseó Y el aceite No mengó Dios lo multiplicó Y Dios proveyó Y todo parecía bien Hasta este punto De la historia Es una historia Hermosa Acerca de la provisión Divina Y de como Dios Elige utilizar Al marginado Al extranjero Y es algo bello Pero Alguien diga pero Pero luego viene El verso 17 Y el verso 17 Nos dice que El hijo De esta mujer Se enferma Gravemente Y que se enferma Al grado De morir De muerte Esta madre Estaba tan Desconsolada Estaba Tan afligida Que Que toma Su enojo Y su confusión Contra Elías Y le pregunta Para esto Has venido A mi casa Viniste a recordarme A hacer memoria De mis iniquidades A traer A superficie Y a cara Mis pecados Viniste solamente Para juzgarme En nombre De tu Dios Pero Lo que vemos A lo largo Del relato Es que incluso En medio Del sufrimiento Dios tenía Un propósito En medio De la tragedia Y el dolor Dios le iba A revelar A esta mujer A través del vínculo De la muerte De su hijo Que él no solamente Es proveedor Él no solamente Es más fuerte Que Baal El Dios falso Él también Es el dador De la vida Misma Y que él No es sólo Un Dios Entre dioses Él es el único Dios Verdadero La mujer No pudiese Haber aprendido Esta lección Sin este sufrimiento Que experimentó Entonces Dios lo estaba Usando Con un propósito Y a la vez Dios también En Elías Con un propósito Estaba cultivando Una fe Inquebrantable Porque a Elías En el capítulo Venidero Le esperaban Grandes retos Que estas experiencias Estaban sirviéndole Para refinarlo Como oro en fuego Para desarrollar Su fe Y su audacia Para declarar La verdad de Dios Con autoridad Y con valor Ante los profetas Falsos De Baal Y de acera Dios estaba Usando El sufrimiento Y escúchame Cuando Dios Permite Que tú y yo Como esta mujer Pasemos por Sufrimiento O que tú y yo Como Elías Nuestra fe Sea probada Necesitamos Recordar Que Dios No comete Errores Y que Dios No lo hace Por casualidad Y que a Dios Las circunstancias No se le salen Fuera de control Sino que Dios Utiliza Las cosas Difíciles Para enseñarnos Algo acerca De Él Algo acerca De su poder De su fidelidad De su bondad En otras palabras Si tú quieres Aprender más Acerca de Dios Prepárate Para ser probado Porque si queremos Conocer las profundidades De Dios Necesitamos experimentar Las profundidades Del sufrimiento La mujer Sufrió algo Terrible Pero después Dijo Ahora conozco Que dijo al final Ahora conozco Que tú Elías Eres varón De Dios Y que la palabra De Jehová Es verdad En tu boca La mujer No pudo decir esto Sino después Del sufrimiento Por eso Ahora conozco Es una declaración Costosa Cuando tú dices Yo he aprendido Cosas profundas De Dios Hay una historia Detrás de ese De esa declaración Hay un relato De sufrimiento El decir Ahora conozco Es un pronunciamiento De alguien Que ha sido probado Y retado Ahora conozco Es la expresión De un creyente Fortalecido Que ha sido refinado En el fuego Del sufrimiento Ahora conozco Es la declaración De alguien Que ha cultivado Una fe Inquebrantable Porque ha sido Probado por la vida Pero ha comprobado A la vez Que Dios es fiel Que Dios es bueno Que Dios es justo Y que Dios es poderoso Ahora conozco Es la declaración Que tú y yo Vamos a decir Después de la prueba Cuando nos damos cuenta Que la fidelidad De Dios Y el poder de Dios Son más grandes Que aquello Por lo cual Estábamos pasando Entonces hay tres cosas Que te quiero enseñar El día de hoy Si estás tomando notas Apúntalas Porque estas tres cosas Nos enseñan A ser pacientes Y perseverar En medio del sufrimiento Para al final Poder decir Ahora conozco Algo acerca de Dios Que no pude haber aprendido De otra manera Y aquí está lo primero Lo primero es Pon atención Cuando estés sufriendo Pon atención Porque hay lecciones Dentro del sufrimiento Que Dios te quiere enseñar Número dos Llévaselo a Dios Tu dolor Tu sufrimiento Tu ansiedad Tu afán Aquello que está muerto En tus manos Llévaselo a Dios Porque Él es el único Que puede hacer algo Al respecto Pero número tres Acepta el propósito De Dios Ninguno Escogeríamos El sufrimiento Como el instrumento Que Dios va a utilizar Pero acepta El propósito De Dios Él está haciendo Algo más grande En tu vida ¿Tú lo crees? Pon atención Pon atención Llévaselo a Dios Y acepta el propósito En el aliento Y ella dijo a Elías ¿Qué tengo yo ¿Qué tengo yo contigo? Dice la escritura Historia? Es que la razón ¿Qué tengo yo contigo? Esta viuda Estaba en la puerta De la ciudad Recogiendo leña Es porque en casa Solo le quedaba Poquita harina Y poquito aceite Todos quienes rodeaban A esta mujer Vivían la misma escasez Quizá muchos Ya habían muerto Y esta mujer Ya había aceptado Su oscura realidad Había venido A términos Con su oscuro Y trágico destino La mujer pensaba Iré a la puerta De la ciudad Recogeré leña Iré a casa Haré una última cena Y mi hijo Y yo comeremos Y moriremos La mujer ya había Aceptado Su situación Pero Dios intervino Y Dios utilizó A Elías Y Dios proveyó Y Dios multiplicó La harina Y multiplicó El aceite Y Dios demostró Su cuidado Y su amor Para una mujer Extranjera Y marginada Y pobre Y a través de esto Dios demostró Que Él no Hace acepción De personas Y que Él puede Utilizar a cualquier Persona Y hasta este punto La historia parece Hermosa Y todo es bello Y todo es campante Y alegre Porque Elías La mujer Y su hijo En medio de hambruna Y en medio de sequía Comen Y nada les ha hecho Falta Pero luego Su hijo Se enferma Y su hijo Se pone tan grave Su hijo muere Y la mujer Es abrumada Por confusión Porque sabes El sufrimiento Es difícil De asimilar Como seres humanos Porque cada vez Porque cada vez que sufrimos O que vemos O presenciamos Sufrimiento Algo en nuestro interior Nos dice Esto no debería De ser así Porque fuimos Creados por Dios Para vivir en plena Armonía Y gloria con Él Pero debido al pecado Mundo ha sido roto Y todo en el mundo Ha sido afectado Y por eso Cuando tú sufres O ves sufrimiento Algo en tu interior Se estremece Se incomoda Se mueve Porque dice Esto no debería De ser así Cuando vemos Injusticia Cuando vemos Abuso Cuando vemos Corrupción Cuando vemos Maldad Cuando un joven Muere Cuando un niño Muere Cuando un anciano Padece enfermedad Terminal Cuando Cuando hay algo Que está desequilibrado Fuera de orden Fuera de armonía Algo en nuestro interior Se confunde Y dice Esto no debería De ser así Si en alguna ocasión Has ido al funeral De algún joven De un niño pequeño Estar ahí Es algo terrible Es algo que te confunde Incluso como un cristiano Dices Esto no debería De pasar Esto no debería De suceder Hay momentos En los cuales El sufrimiento Es tan fuerte Y es tan trágico Que parece irracional Es algo intolerable Es algo insoportable Es algo que resulta En confusión Y en enojo Y por eso Esta madre Estaba enojada Y estaba confundida O sea Elías Llegaste a mi casa Y me hiciste un bien Y te hice bien Y ahora mi hijo Ha muerto No logro Reconciliarlo No lo comprendo Estoy confundida Y estoy enojada Y la mujer Gira su enojo Contra Elías ¿Por qué has venido? Viniste Para esto Porque el sufrimiento Puede abrumarte Cuando un ser querido Muere de manera Inesperada Cuando la enfermedad O la tragedia Vienen a golpear Tu casa Cuando Dios Te abre puertas Y te da un trabajo Y luego las puertas Se cierran Cuando había Una bendición Y luego la bendición Aparentemente Se convierte En sufrimiento Cuando un hijo Estaba apartado De Dios Tira su vida Para bien Y se acerca A Dios Y luego vuelve A caer En la adicción Esos momentos De sufrimiento Traen confusión Traen enojo Como seres humanos Porque decimos Dios ¿Por qué permitiste Esto? ¿Para qué me sanaste? Solo para que vuelva La enfermedad A agobiar mi cuerpo ¿Para qué me diste Una bendición? Para que esa bendición De paso A un sufrimiento Todo empezó bien Y luego todo Tornó para mal Te puedes imaginar Lo que esta madre Estaba sintiendo La madre le dice Elías cuando me conociste Yo ya estaba lista Para morir Yo había aceptado Mi destino oscuro Pero viniste A darme esperanza Falsa Porque mi hijo Se iba a morir De hambre Y yo iba a morir Con él Pero llegaste A darme la esperanza De que el Dios De Israel Podía proveer Y sustentarnos Solo para que De una enfermedad Severa Y trágica Mi hijo De todas maneras Terminara Muerto Y la mujer Y la mujer Le dice A Elías Para que Viniste Vino Dios Solamente Para quitarme Mi hijo Vino Dios Para juzgarme Vino Dios Para hacer memoria De mis iniquidades Porque vuelvo Y te reitero El sufrimiento El sufrimiento Te puede abrumar Con sentimientos Tan fuertes Al grado Que el sufrimiento Y las emociones Que trae Distorsionan Tu perspectiva Si no tienes cuidado Cuando estás sufriendo Si te abrumas Con sentimientos Tu perspectiva Puede ser distorsionada Y puedes empezar A cuestionar Las cosas Que sabes Que son verdad Comienzas a cuestionar La naturaleza de Dios Y a cuestionar El carácter de Dios Y la bondad de Dios Y la fidelidad de Dios Y el propósito De la vida Y el prospecto De una vida De esperanza Y gozo En un mundo caído El sufrimiento Puede distorsionar Tu perspectiva Pero por eso Dios nos enseña En la palabra Cuando los sentimientos Te abrumen Y el sufrimiento Viene a tu vida Pon atención Sacuda al que está A tu lado Despiértalo Y dile Pon atención Pon atención No pongas atención Solo a los sentimientos No pongas atención A tu dolor No pongas atención A lo que te abruma Pon atención A las lecciones Que Dios te está dando A través de ese sufrimiento Dios te dice Pon atención Y no descuides Que a través De este sufrimiento Dios quiere producir Algo en ti Yo sé que lo que Estás sintiendo Es horrible Pero no dejes Que ese sentimiento Distorsione tu perspectiva Dios voy a poner Atención Con discernimiento Espiritual Porque hay algo Que esto doloroso Está produciendo En mí Había un ministro Irlandés Que se llamó Philip Bennett Power Él vivió En el siglo XIX Y aunque era irlandés Dios lo llamó Inglaterra Y sirvió En varios lugares Iglesias Pero lo triste De su vida Es que en las últimas Décadas de su vida Después de una vida De ministerio al Señor Comenzó a luchar Con tantas enfermedades Que su salud Se deterioró Al grado Que fue confinado A la vida De un inválido Las últimas décadas De su vida Fueron años De sufrimiento De estar en cama De no poder hacer Algo útil De no poder servir Al Señor En el sentido convencional De ir a lugares De ir a iglesias A lo cual Él estaba acostumbrado Las últimas décadas De su vida Fueron años De sufrimiento Pero él aprovechó Su sufrimiento Él puso atención Y aprovechó Su sufrimiento Para ser de bendición Y Philip Bennett Power Escribió un libro Cortito Que se llama Un libro de consuelo Para los enfermos Y en aquel libro Escribió Las siguientes citas Escucha esto Dijo El ministro Power El maíz machacado Hace pan Las uvas pisadas Hacen vino Las aceitunas Prensadas Producen aceite El incienso Que siente el fuego Flota hacia arriba En coronas perfumadas Hacia el cielo El grano de trigo Que permanece solo No es fructífero Es cuando muere Que entra en las filas De la cosecha La rama Que da fruto Se poda Para que pueda Dar más fruto Así que Hombre enfermo O mujer enferma No te desanimes Ni te abatas No te consideres Inútil Tu prueba No puede ser Más larga Que el poder duradero De la fidelidad La misericordia La paciencia Y el poder de Dios Él será fiel a ti Durante todo el proceso Su paciencia No se agotará Su poder No se agotará Nunca te quedará Sin Dios Él estará En todos En todas tus mañanas Así como está En tu hoy Y ha estado En todos tus ayeres El ministro Power dijo Cuando tú ves tu vida Como que Dios Te está machacando Y te está exprimiendo Y te está estirando Y ha permitido Que sufrimiento Venga a herirte Tienes que comprender Que Dios Está produciendo Algo en ti Y te puedes Abrumar con sentimientos Y distorsionar Tu perspectiva O puedes poner Atención Y decir Dios Que es lo que Me estás tratando De enseñar Porque después De esta prueba Voy a aprender Algo acerca De tu fidelidad Acerca de tu poder Acerca de tu bondad Acerca de tu gracia Tengo que recordarme Que tú has estado En todos mis ayeres Que tú estás En mi presente Y que tú estarás En todos mis mañanas Tú nunca me dejarás Tú nunca me abandonarás Algo estás Produciendo En mí El reto Que tenemos En la vida A través del sufrimiento Como hijos de Dios Es que a veces Somos como niños Pequeños Que estamos dispuestos A intercambiar Una gloria futura Por un alivio temporal Dios quítame este dolor Quítame este problema Sácame de esto Para que ya no lo sienta Y no comprendemos Que es a través De este dolor Y sufrimiento Que Dios va a producir Una mayor gloria En nosotros Somos como aquel niño Pequeño Que cuando papá Viene y lo disciplina O le quita algo ¿Por qué papá? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Por qué no me dejas Hacer lo que yo quiero? Y no comprendemos Hasta después Que la disciplina De Dios Es para nuestro bien Que los retos Y las pruebas Que Dios permite En nuestra vida Es para nuestro bien Esto es lo que Comprendió el salmista En el Salmo 119 Versículo 65 Al 67 Y luego 71 Al 72 Esta es la nueva Traducción viviente Y escucha lo que dice El salmista Él dice Señor Has hecho muchas cosas Buenas a mi favor Tal como lo prometiste Creo en tus mandatos Ahora enséñame El buen juicio Y dame conocimiento Yo solía desviarme Hasta que me disciplinaste Pero ahora Digo de cerca Tu palabra El sufrimiento Me hizo bien ¿Qué dijo el salmista? El sufrimiento Me hizo bien Porque me enseñó A prestar atención ¿Qué me enseñó? A prestar atención A tus derechos Verso 72 Tus enseñanzas Son más valiosas Para mí Que millones En oro Y plata Mira lo que está diciendo El salmista El salmista Está hablando De discernimiento Espiritual De madurez espiritual Él dice Antes yo solía desviarme Yo hacía lo que yo pensaba Yo desobedecía A tu palabra Mi fe Era débil Pero el sufrimiento Me hizo bien La aflicción El dolor La prueba Me hicieron bien Porque me instruyeron A poner atención A tu palabra Amar tu ley Amar tu palabra Dios le estaba tratando De enseñar A esta viuda En Zarepta de Sidón A poner atención Porque detrás De este dolor Y esta tragedia Había una revelación Divina De que Dios No es sólo más fuerte Que Baal Dios es más fuerte Que la muerte De que Dios No sólo provee Aceite y harina Y agua En hambruna Y sequía De que puedes también Estar ante la situación Más imposible Y Dios puede levantar A un muerto Y Dios puede abrir puertas Donde no habían Detrás de su sufrimiento Había una revelación De parte de Dios Y si no pones atención Llegas a conclusiones Equivocadas Y te pierdes De lecciones divinas Si no pones atención Terminas en conclusiones Equivocadas Y te pierdes De lecciones divinas Nota conmigo Lo que le dice La mujer Elías En el verso 18 La mujer le dice ¿Qué tengo yo contigo Varón de Dios? O sea Como la mujer No comprendía El trato de Dios Con su pueblo Y con sus hijos Miró esto Como un conflicto Negativo Miró Elías Porque cuando no Pones atención Al sufrimiento Y las emociones Te abruman Llegas a conclusiones Equivocadas Conclusiones como Dios me está juzgando Dios ha permitido Esta enfermedad Por mi pecado Dios es malo Y Dios no me ama Dios vino Para alimentar A mi hijo Y salvarlo de hambre Solo para dejarlo Morir De una enfermedad Severa Llegas a conclusiones Equivocadas Empezó ella A asumir Has venido A mí Para traer A memoria Mis iniquidades Y para no solo Dejar a mi hijo Morir Hacer A mi hijo Morir Que estaba asumiendo Esta mujer De que su hijo Había muerto Debido a su propio Pecado Pero Elías Le iba a hablar Y le iba a recordar Mujer tu hijo No murió Por tu pecado Tu hijo murió Porque Dios Va a ser glorificado A través de su Lo que estás pasando Si no corres A la presencia De Dios Comienza el enemigo A distorsionar Tu perspectiva Y abrazas Creencias Equivocadas Y comenzamos A confundir Consecuencias De nuestras acciones Con el juicio De Dios Escúchame Si tú tienes Un malestar A veces No es porque Dios te haya juzgado Es porque Comemos terrible Si tus relaciones Son disfuncionales No es porque Dios te esté juzgando Es porque No tratas bien A la gente Si, si Si hay problemas Que vienen A veces A nuestra vida Son consecuencias De nuestras malas Decisiones No confundamos El juicio De Dios Con consecuencias De nuestras propias Decisiones Hay que recordar Como hijos De Dios Que Dios No juzga A sus hijos Dios Dios corrige A sus hijos Dios no condena A sus hijos Dios corrige A quienes ama Los evangelios Nos enseñan Que Jesús No vino A condenar El mundo Porque el mundo Ya está Condenado Por su pecado Cristo vino A salvar A pecadores Cristo vino A rescatar Entonces Si el sufrimiento Te está llevando A una creencia De que Dios Es malo De que Dios Te ha abandonado De que eres Menos afortunado Tienes que poner En cuestión Tu creencia Y tienes que volver A la palabra De Dios Y poner atención A lo que Dios Está haciendo Porque Dios No es malo Y Dios No hace tratos En vano Dios es Dios Bueno Justo Santo Dios de propósito Y todo lo que Él haga en tu vida Lo hace para bien Si Dios Obra en tu vida No te hará mal Amigo Dios te hará bien Si Dios te prueba Es para tu bien Si Dios te reta Es para tu bien A veces Esa conclusión Equivocada Debido al dolor Y el sufrimiento Nos desvía De la verdad Tal vez esta mujer Estaba asumiendo Lo que muchos creemos Erróneamente El día de hoy Es que a la gente buena No le deberían De pasar cosas malas ¿Has pensado eso En alguna ocasión? Dios yo vengo A la iglesia Y estoy diezmando Y estoy sirviendo Y estoy ¿Por qué me pasa esto a mí? Estamos confundidos Estamos atónitos Sorprendidos Con el sufrimiento Pero la Biblia Nos enseña Que a la gente buena También les pasan Cosas malas Que los hijos de Dios También sufrimos O sea la mujer Mira su perspectiva Estaba pensando Tú llegaste A Zareta Elías Y necesitabas ayuda Y yo fui generosa Y te ayudé Te abrí mi casa Te dije Estás en tu casa Y te has aprovechado Porque desayunas Comes Y en la madrugada Te levantas Y abres el refri Y sacas leche Y te comes unos Conflakes Estás en tu casa Y te sientas En el sillón Y te quitas los zapatos Y te relajas Estás en tu casa Te he hecho un bien He sido buena He sido generosa ¿Por qué me está pasando Esto a mí? Que abrazamos Creencias equivocadas Y desaprovechamos Lecciones divinas Escúchame Los hijos de Dios Sufrimos también La diferencia Es que el que está En el mundo Sufre y sufre en vano Pero el Hijo de Dios Sufre con un propósito Y Dios convierte Todo en nuestra vida Para nuestro bien El que está en el mundo Sufre y cae solo Pero el Hijo de Dios Sufre y Dios Le da la victoria Y Dios lo levanta Y Dios lo restaura Y Dios lo renueva Dios no dijo Que no sufriremos Pero Dios si dijo Ningún sufrimiento Será en vano Ninguna lágrima Será en vano Ningún esfuerzo Será en vano Todo lo que has vivido Y has pasado Yo lo estoy volteando Para tu bien Yo lo estoy usando Para mi gloria Yo siempre he tenido El propósito De utilizar el dolor Y el sufrimiento Para mi bien Para tu bien Entonces La mujer tenía Creencias Equivocadas Pero la lección divina Dentro De su sufrimiento La estaba llevando Más y más A quebrantarse Y a reconocer Que Dios Era el único Dios verdadero Nota que incluso En su cuestionamiento La mujer fue Fue Autocrítica Y dijo Esto es por Mis iniquidades Pasadas Porque el sufrimiento También te quebranta La mujer reconoció Yo he adorado A Baal Toda mi vida Y adorando a Baal Enseguía Baal no hizo nada Pero luego vino Dios El Dios de Elías Y no faltó pan En mi mesa La mujer dijo Será por eso Por mi iniquidad Porque el sufrimiento Te quebranta Cuando andas bien Tú dices Bueno no hay tiempo Para orar Quizá mañana Pero cuando andas Sufriendo Te levantas a las cinco Y cuando no hay que comer Comes palabra de Dios Y cuando no hay que más hacer Quieres estar en la iglesia Todos los días Porque estás ansioso Y le estás pasando mal El sufrimiento Nos quebranta Y nos lleva a enfrentar Nuestras limitaciones Y nos humilla Ante la presencia De Dios Y como esta mujer Nos hace Criticarnos Examinarnos De que hay en mi Dios Que está mal Y nos lleva A un punto De humildad Para venir a la presencia De Dios Lo primero que nos enseña El relato Es pon atención En tu sufrimiento Porque hay lecciones Pero en segundo lugar Elías nos enseña A llevarle Lo que está En nuestras manos A Dios El problema La situación Las emociones Las dudas Lo que está muerto Llévaselo A Dios La mujer cuestiona Elías Fue por mis iniquidades ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué lo has hecho morir? Pero dice el verso 19 Él le dijo Dame acá Tu hijo Entonces Él lo tomó De su regazo Y lo llevó Al aposento Donde él estaba Y lo puso Sobre su campo Elías Hizo lo que Todos debemos hacer Cuando estamos Sufriendo Elías Hizo lo que Todos debemos hacer Cuando no sabemos Qué hacer Llévaselo a Dios Toca al que está a tu lado Y dile Llévaselo a Dios Anímalo Anímalo Llévaselo a Dios Tu problema Tu afán Tu duda Tu dolor Aquello que está En tus manos Que no sabes Qué hacer con ello Cuando no sabes Qué hacer Llévaselo a Dios Elías hizo Lo que nosotros Debemos hacer Cuando la enfermedad Golpea tu cuerpo Cuando la desesperación Entra a tu hogar Cuando pierdes El trabajo Cuando tus hijos Se rebelan Contra Dios Cuando tu familia Te hiere Cuando la visión Muere Cuando pierdes La empresa Llévale lo que Tienes a Dios Y esto es lo que Hizo Elías Elías fue Y aunque la mujer Estaba llorando Y lo estaba Cuestionando Y lo estaba Culpando Nota conmigo Que Elías No entra en diálogo Con la persona Elías no empieza A debatir Con la mujer Porque la mujer Está herida Y la mujer Está abrumada Y Elías La entiende Elías dice Yo no tengo Respuestas A tus preguntas Pero conozco Al que si las tiene Yo no sé Qué hacer Con este niño Muerto En mi capacidad Pero sé A quien Llevárselo Dame acá A tu hijo Elías Elías toma Elías toma El muchacho Y Elías dice Yo sé A donde ir Yo sé A quien Acudí Yo conozco Una fuente No sólo De provisión Pero también De poder Y de vida Y es aquí Donde nuestra fe Se activa Iglesia Es aquí Donde la La fe Se vive En acción En el día a día Cuando estás En ese momento Difícil Y los sentimientos Te están abrumando Pero decide Sabes qué Voy a llevárselo A Dios Estoy enfermo Pero voy a seguir Yendo Y voy a seguir Orando por enfermos Tengo necesidad Pero voy a seguir Dando Y contribuyendo Y creyendo Estoy pasando Un momento difícil Pero voy a seguir Creyendo Que Dios puede Restaurar Mi hogar Es allí En ese momento De duda Y de preocupación Y de afán Que nuestra fe Debe entrar En acción Y debemos Llevarle A Dios En momentos De desesperanza En situaciones Carentes De vida Debemos Llevarle A Dios Lo que nosotros No podemos Solucionar La mujer Estaba Abrumada Estaba triste Estaba llorando Estaba enojada Con Elías Pero escúchame Elías No sucumbió A su entorno Porque La realidad Es que Cuando tú Estás deprimido Y estás triste Una persona Llena de fe Y positiva Cae mal Cuando tú Andas mal Quieres rodearte De gente Que también Anda mal Porque así Es más fácil Porque Porque estar En lo similar Y en lo paralelo No te incomoda Tú estás triste Y te vas con tu Conjugatriz No la vamos a hacer Claro que no la vamos a hacer Va a pasar Lo mismo Lo mismo Ya está pasando Y mírate tú Resultaste igual Que tu padre Y tú igual Que tu madre Y nos deprimimos Juntos Y hacemos canto De depresión Juntos Y nos hundimos Juntos Es lo que muchos Hacemos Por eso Evitamos Espacios de fe Porque cuando tú Estás deprimido Y estás triste Lo último que quieres Hacer a veces Es venir a la iglesia Porque la iglesia Te va a decir Levántate en el nombre De Jesús Abre la ventana Mira el sol La estás pasando mal Pero esto no es Para siempre Dios te va a levantar Y eso te incomoda Hubiese sido más fácil Para Elías Sucumbir a su entorno Y decirle a la mujer Tiene razón Perdóname Déjame empaco Mi maleta Y me voy No vuelvo A afectarte No vuelvo A venir a Zarepta De Sidón Vuelve a la adoración De Baal Eso es más fácil Eso es más cómodo No te quiero incomodar Más Pero Elías No sucumbió Elías entendió Que gente triste Deprimida Y desanimada No necesita Nuestras explicaciones Baratas humanas Lo que necesitan Es palabra de Dios Y esperanza Que viene del cielo Cuando algo está muerto Hay que llevárselo A Dios Cuando alguien está triste Hay que llevarlo a Dios Y esto es lo que hizo Elías Elías no contestó Sus preguntas Elías no debatió Con ella Elías dijo Dame acá A tu hijo Elías tomó al niño Elías subió Al aposento Y lo acostó En su cama Yo creo que el día de hoy Necesitamos a hombres Y mujeres como Elías Que entren a sus hogares Donde hay tristeza Y depresión Y digan Yo sé que hacer Cuando no sabemos Que hacer Vamos a llevárselo A Dios Alguien va a salir De este servicio Lleno de audacia Y fe Y va a ir a casa Y le va a decir Ese hogar disfuncional Vamos a llevarle Esta circunstancia A Dios Ya no vamos a llorar Ya no más gemir Ya no más deprimirnos Vamos a abrir Las ventanas Vamos a ver El sol del día Y vamos a llevarle Este problema Al único Que puede solucionarlo Necesitamos a personas Como Elías Que entren a espacios De tristeza Depresión Desánimo Luto Y digan Vamos a levantarnos En el nombre de Jesús Y vamos a llevarle Esto al que tiene El poder Para levantar muertos Vamos a llevarle Esto al que tiene Todo el poder Vamos a entrar Espacios de circunstancias Carentes de vida Y vamos a declarar vida En el nombre de Jesús Esto es lo que Elías hizo Llevó al niño Al aposento Y lo acostó Y comenzó a clamar a Dios Pero quiero que notes Algo conmigo Elías no solo le llevó A Dios El niño Elías le llevó Al Señor También sus dudas Porque a veces El enemigo Quiere desanimarnos Y decirnos Oh si tú te acercas A Dios con fe Y con duda Tu fe Dios No la quiere Eres un cristiano Falso Hipócrita Pero la Biblia Nos enseña Una y otra vez La historia De los grandes hombres Y mujeres de Dios De los héroes De la fe Son historias De creyentes Que lucharon Con fe Y duda Pero su fe Venció la duda Elías fue con el niño Y ante la mujer Mira esto conmigo Detenidamente En el pasaje Ante la viuda Habló con autoridad Dame acá al niño ¿Viste? Y se lo lleva Al aposento Como el hombre de Dios Yo sé lo que Dios va a hacer Pero tan pronto Entra al aposento Al espacio secreto Con Dios Luego en el verso 20 Dice Jehová Dios mío A una la viuda En cuya casa Estoy hospedado Has afligido Haciéndole morir Su hijo O sea Elías tenía dudas También Elías ante la mujer Se demuestra Pero Y esto me anima Como líder Como servidor Porque a veces Como líderes Estamos sirviendo A Dios Y es difícil Pararte Ante aquellos A quien Diriges O lideras Imagínate Un padre Pararse Ante sus hijos Y decir Hijos Yo también Tengo un temor ¿Cómo le vamos a hacer El día de mañana? Y a veces Tienes dudas No sé Tengo miedo De asustar A mis hijos De como líder Decir hermanos Creo Pero también Dudo Pero incluso Los hombres Y mujeres De Dios Podemos levantarnos Con fe Y con audacia Y como Elías Vamos a llevarle Esto a Dios Pero a la vez Entrar Al aposento A la cámara Secreta Y decirle Dios No nos dejes Aquí No me digas Que me trajiste Hasta Zarepta Para que tu nombre Sea avergonzado Porque si este niño No vuelve a vida Esta viuda Volverá a la adoración De Baal Y todo esto Fue en vano No, no, no me digas Que hemos pasado Estas pruebas Para que al final La familia Se desintegre No, no me digas Que pasé Todas estas enfermedades Para que al final Mis hijos No crean en ti Dios Tiene que haber Algo bueno Que salga de esto Elías le llevó A Dios No solo su fe Y su valentía Y su audacia Le llevó a Dios También su duda Y de esto Se trata La oración La oración No es un vocabulario Religioso La oración No es vana repetición La oración Es desbordar tu alma Ante la presencia De Dios Y decirle Dios Aquí está mi fe Pero también Aquí están mis dudas Y mis inseguridades Y mis temores Y Él es más que fuerte Y suficiente Para soportar A un niño muerto Pero también Para soportar Tus dudas Y tus temores Y tus inseguridades Él es el todopoderoso Orar es desbordar Tu alma Ante Dios Con autenticidad Y decirle a Dios Lo que a nadie Le puedes decir Niños mírenme Vamos a salir De esto En el nombre De Jesús Ok Deme un momentito Dios Vamos a salir De esto ¿Verdad? ¿Verdad que sí Dios? Porque tú no me trajiste Hasta Zarepta Para avergonzar Tu nombre Tú no me trajiste Hasta aquí Para que Baal Sea exaltado Yo sé En quien he creído Dios Tú dijiste Que no habrá lluvia Y la lluvia Se detuvo Tú enviaste Cuervos Hiciste Un arroyo Fluir En sequía Tú multiplicaste Harina Y aceite En hambruna Yo sé En quien he creído Yo sé Que este No es mi fin Yo sé Que el nombre De Jehová Será exaltado En Zarepta Yo sé Que esta historia No termina Aquí Entonces Llévale a Dios Tu dolor Tu desesperación Tus dudas Pero mira esto No solo lleves A Dios En oración Acciona Sobre aquello Que has orado Toca al que está A tu lado Y dile Acción 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 Anímalo Acciona Sobre lo que has orado ¿Cuántas veces oramos? Dios ayúdame Y luego cruzamos Los brazos Y no hacemos Nada al respecto Oramos Dios Yo creo en ti Pero luego dejamos De venir Dejamos de creer Dejamos de servir Pero Elías Trajo al niño muerto Al aposento Y lo acostó Y Elías presentó Sus dudas a Dios Pero luego ¿Sabes qué hizo Elías? Elías Accionó Elías Se estiró Y se acostó Sobre ese niño Tendido Tres veces Y esto Y esto es interesante Porque la ley Judía Enseñaba Que un Hijo de Dios Dentro del pacto De Dios No debía Tocar un cadáver Porque se contaminaba Pero Elías No le interesó Elías dijo Si oro Y no acciono No tengo fe Tengo que Llevárselo a Dios No es solo orar Es accionar Sobre lo que has orado Entonces Elías Dijo Dios No me trajiste Para esto Pero no se quedó Ahí Accionó Y dijo Voy a tocar Un cuerpo inmundo Porque creo Y tengo fe Que el Dios Al cual yo sirvo Es tan poderoso Que el purifica Lo inmundo Voy a acostarme Sobre este cadáver Porque tengo fe De que el Dios Que ha puesto vida Y aliento de vida En mí Lo puede depositar También en este niño Muerto Y se estiró Y se tendió Sobre aquel niño Tres veces Como un acto Simbólico de fe Y luego en el verso 21 Elías hizo Una de las oraciones Más admirables De fe En el Antiguo Testamento Elías dijo Jehová Dios mío Te ruego Que hagas volver El alma De este niño A él Elías hace Una oración Admirable De fe ¿Sabes por qué? Porque Elías le dice Dios te ruego Que hagas volver El alma De este niño A él En otras palabras Te ruego Que lo revivas ¿Sabes por qué Esta era una oración Tan admirable? Porque Elías No tenía referente Ni precedente De una resurrección Nadie había resucitado En la Biblia Es más Los eruditos Nos enseñan Que la resurrección Del hijo De la viuda De Zarepta Es la primera resurrección En la historia De la Biblia O sea Elías estaba Orando por algo Que nunca Había sucedido Elías estaba Orando por algo Que nunca Había visto Pero Elías Tenía una fe Inquebrantable En Dios Una fe Tan audaz Que él dijo Nunca he visto A alguien Volver a vida Pero Dios Yo creo Que tú lo puedes Hacer en mí Yo no tengo Precedente Ni referente Pero Dios Yo seré El referente Empieza conmigo Vengo de un hogar En el cual Nadie te ha servido Pero yo seré El referente Vengo de una De un linaje De adicción Y disfunción Nadie en mí En mi familia Ha durado En el matrimonio Pero yo seré El referente Nadie en mi hogar Te ha servido Pero yo seré El referente Nunca He visto Un muerto Revivir Pero Dios Empieza conmigo Hoy hay alguien Aquí que le crea Dios Y levante Sus manos Como por Siete segundos Y le diga Dios Empieza Conmigo Vengo De un linaje De disfunción Vengo De un linaje De divorcio Vengo De un padre Alcohólico De un padre Adicto Vengo De miseria De pobreza Pero Dios Aunque yo No tuve Referente Aunque yo No tuve Mi Pablo Yo no tuve Mi Elías Yo no tuve Mi mentor Yo seré Referente Úsame a mí Para marcar Paso Una nueva Generación Yo no he visto A muertos Revivir Pero que mis hijos Y los hijos De mis hijos Hablen del Dios De Elías Que levantó A un niño Muerto En Zareta De Sidón En casa De una Viuda Elías Oró Por algo Que nunca Había Sucedido Porque Elías Comprendía Que llevárselo A Dios Y vivir Con fe No es Solo es Orar Es Accionar También Escúchame Sabes Que animaba Elías Lo que te Debe animar A ti Lo que me Debe animar A mí Cuando oro Y acciono Tengo fe No solo Porque la oración Es poderosa Sino porque Aquel que Escucha Y contesta Oraciones Es el Todopoderoso Oramos Con fe No porque La oración Solo es Poderosa La oración Es poderosa Porque aquel Al cual Oramos Es el Todopoderoso Pon atención A tu sufrimiento Allá hay lecciones Divinas Llévaselo A Dios Lo muerto Tus dudas Ora Y acciona Y el hará Pero por último Acepta El propósito De Dios Dice el versículo 22 Y Jehová oyó La voz de Elías Cuanto reciben Esa palabra El día de hoy Y Jehová oyó La voz de Elías No dejes de orar No dejes de creer No dejes de servir Estírate sobre lo muerto Acuéstate Sobre lo que No tenía esperanza Y declara en el nombre De Jesús Dios yo no lo he visto Antes Mis padres no lo vieron Mis antepasados No lo vieron Pero yo lo veré Y mis hijos Lo verán Y los hijos De mis hijos Lo verán Y veremos Y veremos Y veremos la gloria De Dios En Sarepta En tierra De Dios Falso Veremos la gloria De Dios Jehová Oyó La voz De Elías Y dice la palabra Y el alma Del niño Volvió a él Y revivió Te puedes imaginar Elías Viendo algo No visto Presenciando Algo imposible Testificando De algo Que él Consideraba Inimaginable Dios Resucitó Aquel Niño Y la historia Pudiera terminar Aquí Sería una historia Bella Una historia De milagro Una historia De resurrección Pero la historia No termina aquí Porque escúchame El propósito De la historia No era solo Resucitar al hijo El propósito De la historia Era demostrar Que Dios No solo es más Grande que Baal Dios es más Grande que la muerte Si aquí Termina la historia Y la mujer Solo recibe Un milagro Con su milagro Se iría A la perdición Pero aquel día Detrás de su Tragedia Y sufrimiento No solo había Un milagro Había una Revelación Divina Ahora Conozco Acepta El propósito De Dios Porque detrás De este sufrimiento Hay algo Yo sé que no es El vínculo Que hubieses Elegido No es el método Que yo hubiese Escogido Pero Pero Dios Dice El sufrimiento Y el dolor Son tus maestros Y te están Entrenando En fe Y en piedad Acepta El propósito De Dios Hay un propósito En tus lágrimas Hoy Hay un propósito En tu petición No contestada Hoy Hay un propósito En tu proceso De sufrimiento Hoy Hay un propósito En tu enfermedad Hay un propósito En tu luto Hay un propósito En tu dolor Dios le estaba Enseñando a esta mujer Esto no solo se trata De provisión Momentánea Esto no solo se trata De un milagro Esto se trata De una revelación divina Y por eso Cuando Elías Vio al niño Que había vuelto A vida Lo tomó En sus manos Y bajó Del aposento Y cuando vino A la madre Le dijo Ves El niño vive Mira El niño vive Mira esto Al final del verso 23 Elías le dijo Mira Tu hijo vive ¿Qué le dijo? Cuando yo leí Esto me interesó Porque dije La madre Ve al hijo Bajando del aposento Corriendo hacia ella Lo escucha Obviamente Mira Para que Elías viene Y le enfatiza Mira Tu hijo vive Porque Elías estaba Enfatizando Te dije Este era el propósito Este era el propósito Acéptalo Acéptalo Esto no fue en vano Esto no fue pérdida De tiempo Esto no fueron lágrimas Perdidas En vano Él dice Ves Mira Tu hijo Vive O sea Mira El dolor Era un instrumento Que Dios estaba Utilizando No sólo para Devolverte a tu hijo Sino para darte La revelación De que El es El único Dios Verdadero No sólo para darte Una familia Integral Y en armonía Y restaurada Sino para darte Salvación Para que no vuelvas A Baal Para que adores A Jehová Dios de Israel Elías le dice Ves Acepta el propósito De Dios Acéptalo Dios estaba Haciendo algo Más grande Dios está Tomando Tu dolor Y lo está Intercambiando Por sabiduría Dios está Tomando Tu tristeza Y la está Convirtiendo En gozo Porque después Puedes declarar Como esta mujer No antes No en medio Sino después Del sufrimiento Hubo una revelación Transformadora Y profunda En la vida De esta mujer Conoció Las profundidades De Dios A través Del vínculo De las profundidades Del sufrimiento Y declaró En el verso 24 Ahora conozco Que dijo Ahora conozco Que tú eres Varón de Dios Y que la palabra De Jehová Es verdad En tu boca Ahora conozco Porque tenía Hambre Y Dios Proveyó Ahora conozco Porque estaba Enfermo Y Dios Sanó mi cuerpo Ahora conozco Porque mi familia Estaba disfuncional Y Dios La restaurado Ahora conozco Porque pasé Necesidad Y Dios Proveyó Ahora conozco ¿No recuerda Lo que dijo Job Aquel gran Hombre de Dios Que padeció Gran sufrimiento Lo perdió Todo Pero después De la prueba Dijo Ahora Dios Mis ojos Te ven En Job Capítulo 42 Versículo 2 Y 5 Nos dice así Mira lo que dice Job Yo conozco Que todo lo puedes Y que no hay pensamiento Que se esconda De ti ¿Cómo sabes esto? ¿Dónde lo aprendiste Job? De oídas Te había oído Mas ahora Mis ojos Te ven Job dijo Lo mismo Que dijo La viuda De Zareta Ahora conozco Porque he aceptado El propósito De Dios Que detrás De este dolor Y sufrimiento Había algo bello Que Dios Me estaba Enseñando Hace como dos días Nuestro Nuestro niño El más pequeño Estaba jugando En casa Y se cayó Y se lastimó El bracito Y estaba llorando Con tanto dolor Y el dolor Era real Se había lastimado Genuinamente Y mamá y papá Vienen corriendo Y lo abrazamos Y lo cargo al sillón Y lo acostamos En el sillón Y mi esposa Lo envuelve En una cobija Y le trae Un osito De peluche Y yo le pongo Un show En la televisión Y empezamos A darle Múltiples besos Y abrazarlo Necesitas algo más Y de repente El desborde De amor De su padre Y su madre Fueron más Que el dolor Que él estaba sintiendo No es que el dolor Que él estaba sintiendo No fuese real Pero el amor De su padre Y su madre Fueron más Que el dolor Que él estaba sintiendo Y comenzó A olvidarse Del dolor Y su tristeza Se convirtió En alegría Y comenzó A sonreír Porque lo abrazábamos Y le dimos El osito De peluche Y lo acobijamos Necesitas algo más Quieres algo más Todo está bien Y comenzamos A inundarlo De amor Te quiero decir algo El día de hoy Acepta el propósito De Dios En tu sufrimiento Porque el sufrimiento Que el amor Aceptar su propósito Para poder declarar Ahora conozco Que eres bueno Eres fiel Eres justo Eres bondadoso Porque tu amor Pudo más Que mi dolor Ponte de pie El día de hoy